Hola amigos y amantes de los telescopios, ¿cómo están? Hoy les traemos un nuevo video donde vamos a hacer la reseña de este enorme bazooka telescopio cañón, es el Odeon XT8 y vamos a ver qué trae para nosotros Les recuerdo que Odeon no nos patrocina, así que esta es una reseña totalmente sincera y vamos a hablar de los puntos buenos y los puntos malos de este pedazo de telescopio Este es el modelo XT8 de Odeon clásico, hay otro modelo más caro evidentemente que es asistido por computadora pero este no necesita electricidad para operar, como podrán notar es un telescopio reflector, funciona con espejos, el espejo primario es de 20 centímetros de diámetro u 8 pulgadas aproximadamente y tiene una longitud focal de 1200 milímetros, 1 metro 20 El tubo óptico está montado sobre una montura de estilo dobsoniano que quiere decir esto, que es una montura alta simutal, es decir que se puede mover de izquierda a derecha y de arriba abajo, como pueden ver Entonces los movimientos son muy naturales para encontrar los objetos en el cielo, al no ser ecuatorial no podemos hacer tracking, es decir no podemos hacer seguimiento de los objetos una vez que los encontremos, pero encontrarlos será muy fácil. ¿Qué se puede observar con un telescopio como este? Bueno prácticamente todo lo que tú quieras, este es un telescopio bastante bien balanceado, puedes observar planetas con gran detalle, puedes observar la luna con gran detalle y por supuesto donde mejor trabaja este telescopio es en cielo profundo a la hora de observar nebulosas como los de estrellas galaxias y sobre todo desde un cielo oscuro ahí es donde vas a volar con este telescopio porque capta una gran cantidad de luz con su espejo de 20 centímetros, que por cierto es parabólico, entonces eso corrige alguna de las aberraciones que encontramos en los telescopios más pequeños. Al observar planetas y objetos del sistema solar tal vez no sea su punto más fuerte porque la montura como ya les dije es altas y mutal, entonces no podemos hacer seguimiento y objetos como Saturno como Marte, Júpiter cuando los observamos a grandes aumentos pues van rapidísimo, entonces tenemos que estar corrigiendo manualmente este telescopio, entonces tal vez ese sería uno de los puntos flacos de este telescopio ¿Qué otras características tiene? Bueno, encontramos un enfocador que desgraciadamente no es de doble velocidad pero está bastante bien, bastante decente se ve bien construido. Me agrada que acepta oculares de 2 pulgadas y de 1.25 pulgadas que estos últimos son los más comunes entonces no habrá problemas de compatibilidad tiene también un buscador de punto rojo que para principiantes está bastante bien este no es el único telescopio de 8 pulgadas que se maneja en el mercado, también Skywatcher, Schumel y otros fabricantes de telescopios manejan modelos similares, de hecho Skywatcher incluye un buscador de 8x50 óptico, en cambio este es un poco de menor gama, de menor calidad, es un buscador de punto rojo que para empezar no está mal, pero nos encantaría tener algo todavía de mayor calidad desgraciadamente Skywatcher y Schumel ya no venden sus telescopios en México entonces nos quedamos con este les voy a deber el unboxing pero les puedo decir que este telescopio viene con todas las herramientas para poder armarlo nada más sacarlo de la caja aunque es verdad que llevo un poco de tiempo armarlo, en armar la base aproximadamente me tardé unos 30 minutos pero una vez que está armada la base ya solo necesitas poner el telescopio las siguientes veces y en 3 o 5 minutos está listo para usarse puntos buenos y puntos malos de este telescopio primero los buenos lo que resalta la vista tiene un diámetro enorme entonces capta una gran cantidad de luz vas a poder observar objetos de cielo profundo sin ningún problema aún desde la ciudad por supuesto que donde este telescopio se desempeña mejor es en un cielo oscuro cuando te lo lleves de campamento cuando salgas al desierto al bosque ahí vas a volar con todo lo que vas a observar me agrada que el enfocador es de bastante calidad y que acepte de los dos oculares disponibles en el mercado además de que es bastante fácil e intuitivo de usar a diferencia de lo que podría ser digamos una montura ecuatorial para un telescopio de principiante o sea que una vez armado no tendrás problemas para sacarlo y disponer a disfrutar de la noche además está construido con mucha solidez se ve que esto difícilmente se va a romper además Orion tiene una serie de videos y manuales que hacen muy fácil el mantenimiento de este telescopio por ejemplo buscas en internet como colimar el Orion XT8 y te aparece paso a paso como hacerlo me gusta mucho el sistema de resortes que se inventó Orion aquí para manejar el telescopio porque esto por más sencillo que se vea lo que permite es que el telescopio no se te vaya cuando estás observando muy cerca del horizonte el telescopio no se cae y esto también ayuda a prevenir accidentes y es algo muy sencillo pero bastante bastante funcional entonces aquí Orion se sacó un 10 un detalle que me encantó de este telescopio es esta cosita que es una tapa de colimación es lo más sencillo del mundo es una tapita con un agujero en medio esta tapita por más sencilla que parezca nos va a ayudar a colimar el telescopio con una precisión aceptable es decir a alinear los espejos para poder tener imágenes nítidas y muchos fabricantes de telescopios no incluyen esta cosa entonces le agradece a Orion que la hayan incluido ok pero no todo lo que brilla es oro no todo es mil sobre hojuelas entonces vamos con los puntos malos lo primero y más evidente es que este telescopio hace mucho bulto es muy grande es muy muy pesado me parece que pesa alrededor de 22 kilos entonces si es una lata cargarlo sobre todo si vives en un edificio de departamentos o si no tienes un lugar fijo donde lo puedas poner normalmente cuando lo utilizo tengo que hacer dos viajes es decir cargar primero en tu óptico dejarlo en algún lugar y luego transportar la montura y ya ponerlo encima Orion dice que este telescopio se puede cargar con una mano lo he intentado varias veces pero no es precisamente lo más fácil del mundo ok efectivamente se puede cargar con una mano pero no es nada cómodo no es nada agradable ni práctico y lo más difícil de todo esto es que una vez que llegaste a tu destino tienes que ponerlo en el piso esa es la parte difícil segundo punto malo el ocular el ocular normalmente los telescopios de aficionado de principiante vienen con una serie de oculares de regalo para que comiences a observar por ejemplo el mid polaris que reseñé en un video pasado viene con tres oculares y una barlow y en cambio este solamente viene con un ocular de 25 milímetros este ocular no está mal para empezar se desempeña bastante bien es un plus de bastante calidad sin embargo se queda corto en varios aspectos por ejemplo para objetos extendidos de cielo profundo como la nebulosa de orión como el cúmulo de la mariposa como la trífida no tendrás problemas los enmarcarás bastante bien pero igual te quedarás con las ganas de meterle más aumento por ejemplo en el caso de orión y ver las estrellas del trapecio bueno con el ocular de 25 milímetros no podrás hacerlo tendrás que recurrir a comprar otro ocular o a que te presten uno entonces eso es algo que debes de tomar en cuenta sobre todo si este va a ser tu primer telescopio este problema tampoco es tan grave es un pecado menor con un ocular de 12 milímetros por ejemplo se complementa bastante bien vas a poder observar objetos con mayor aumento y ya se empieza a desempeñar bien en los planetas entonces me parece que tal vez con un ocular de 12 milímetros y una barlow ya vas a tener bastante juego de oculares y aumentos para poder observar varias cosas sin invertir una gran cantidad de dinero tercer punto malo me parece que este buscador se queda un poco chico para lo que es este telescopio es un poco frágil la verdad está hecho totalmente de plástico y aunque es barato y es fácil de darle mantenimiento pues te quedarás con ganas de más además este buscador trae un problema que puede resultar no tan evidente para los principiantes y es que para observar a través de él para encontrar los objetos en el cielo necesitas colocarte detrás de esta mirilla inevitablemente muchas veces terminarás hincándote y con dolor de cuello para este tipo de telescopios lo ideal es tener un buscador de punto rojo que siempre son útiles y complementarlo con uno de 8 por 50 con diagonal para no andar ahí destrozándose el cuello ¿es este el mejor telescopio para un principiante? o mejor aún ¿es este el telescopio ideal para ti? vamos a ver si tienes un patio o un jardín bastante amplio y puedes tener digamos el telescopio en un cobertizo o en un garage moverlo y tenerlo fuera en pocos minutos entonces si me parece que vas a disfrutar bastante este telescopio y que lo vas a utilizar muchas veces al año porque recordemos que el mejor telescopio no es el más grande ni el más caro sino aquel que utilizas con mayor frecuencia si vives en una casa pequeña o en un edificio de departamentos y tienes que subir 5 pisos para llegar a la azotea entonces tal vez este no sea el mejor telescopio para ti solamente lo usarás pocas veces al mes realmente es una lata cargarlo y yo creo que a nadie le apetece andar cargando esta cosa 5 pisos por las escaleras para llegar a la azotea y que se nuble definitivamente no recomiendo este telescopio para un niño o para alguna persona que tenga discapacidad o que le cueste mucho trabajo cargar objetos pesados este es el telescopio ideal para un adulto tal vez para un adolescente de 14, 15 años que se quiera llevar un gran regalo de cumpleaños un gran regalo de navidad si tienes automóvil y puedes echar esto en la cajuela sin ningún problema entonces no lo pienses más este es el telescopio para ti sobre todo si te gusta el campismo si te gusta salir de la ciudad si tienes una casa en el campo este telescopio bajo un cielo oscuro es maravilloso me ha mostrado detalles en la nebulosa de orión en las nebulosas planetarias que jamás había visto este año participé en el maratón mesier con un telescopio idéntico a este que me prestó mi amiga Tania muchas gracias Tania y como ya habrán visto en nuestros videos obtuvimos el segundo lugar con más de 40 objetos observados así que eso da fe de su garantía bajo un cielo totalmente oscuro independientemente de que seas un astrónomo principiante o de que ya tengas algo más de kilometraje en esto de la astronomía de aficionado este es un gran telescopio me parece que se complementa bastante bien con un telescopio de montura ecuatorial por ejemplo con un refractor de 80 a 100 milímetros hasta aquí el video de hoy amigos de Astrofísicos en acción espero que les haya gustado la reseña me parece que es la única reseña en español que hay de este telescopio se las dejo para que ustedes tomen su decisión sobre si lo quieren comprar o no si tienes un telescopio como este déjanos en los comentarios que te parece si te gusta si no te gusta si te cuesta mucho el trabajo cargarlo que objetos has observado con él que experiencias has vivido con él todo lo que tú quieras antes de despedirme solo quiero recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales que estarán apareciendo por aquí en algún lugar y que visiten nuestra tienda en Kiching donde encontrarán otros artículos muy interesantes nos vemos en el siguiente video adiós